Estamos analizando esta última subasta que realizó el municipio para la compra de árboles, arbustos y gramiñas y bueno, detectamos un excedente, un sobreprecio y estimamos que aproximadamente el municipio se podría haber ahorrado 100 millones de pesos en esta compra del 2024. A su vez, también analizamos para atrás todas las subastas, siete subastas que se realizaron desde el año 2020 a la fecha. ¿Y qué detectamos? Detectamos que siempre hubo un único oferente, siempre ganó este oferente, que es de Río Cuarto, no de la ciudad de Córdoba y además que siempre se le adjudica esta compra por el mismo monto del presupuesto oficial, cuando tranquilamente el municipio podría pedir una mejora en el precio. Entonces, bueno, este es el plan Plantitas que se lleva adelante desde el 2020 al 2024 ¿Han presentado al respecto un proyecto? Sí, hemos presentado justamente un proyecto de resolución donde pedimos, por un lado, que la municipalidad realice un convenio para la compra de estas especies con el vivero de la universidad. Por ejemplo, un árbol que el vivero de la universidad lo vende a 2.600 pesos, la municipalidad lo abonó 10.300, o sea, hay una diferencia de 70%. ¿Cuánto llevan gastado en estos árboles? Bueno, la subasta, la última, la del 2024, son 230 millones en árboles, arbustos y gramíneas, y con un excedente de precio, porque nosotros recorrimos viveros de la ciudad, el vivero de la universidad, que calculamos que en esta subasta hay una diferencia de 100 millones de pesos que el municipio podría haberse ahorrado. El proveedor que gana la subasta es un vivero importante de la ciudad de Río Cuarto, lo que es llamativo es que en cuatro años ningún vivero de la ciudad de Córdoba se haya presentado a estas subastas de la municipalidad. Por eso nosotros pedimos que se revisen los requisitos.